Y buscar ayuda para comprender tu propio proceso y para ver si es un tema tuyo o si es un tema alguien más, o sea, porque también hay que reconocer que a veces decimos, no, es que mira, ya que cambie la otra persona, ahora sí ya, o sea, voy a estar a toda madre, toda va a estar súper bien. Y a veces no pasa, ¿por qué? No porque tú puedas cambiar a alguien, porque no puedes cambiar absolutamente a nadie tú como tal, sino porque la otra persona decide no hacerlo. Y ya está. Hay veces que sí hay personas que entran en todo un proceso de transformación y demás, pero son largos, o sea, y a veces se nos va la vida también. Sí. Y creo que nos quedamos viendo lo que puede ser, que tú lo has dicho mucho también, lo que puede ser esa idea en la cabeza, esa película que nos inventamos, que ni siquiera es real. Exacto. Y ahorita que dijiste esto. Y es fuerte, toparte con eso. Justo estaba hablando con mi mamá de que se relaciona esto, que le decía, es que toda la vida como que yo decía, es que yo escojo mal o yo hago las cosas mal en el aspecto de amor, ¿verdad? O sea, yo decía, es que yo estoy buscando lo mismo, siempre me pasa lo mismo, es que yo, yo, yo. Fui, no sabes a cuántas terapias, energías, psicólogas, yo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Siempre busco lo mismo, siempre me pasa lo mismo. Sí, ¿cuál es mi problema? Y yo rascando infancia, no sé qué. Es que no tienen nada. Literal, la última me dijo, ya no quiero que vengas, o sea, ya no quiero que me... Por favor, ya no te pares aquí. Si vienes, tócame otro tema, pero ese tema no, porque no tienes nada. Y es donde yo digo, lo más difícil de soltar es tu mente. Oye, conozco gente que lleva 15 años así, ¿eh? Sí, y es tu voz. 15 años, o sea. Y hoy caí en cuenta y le digo a mi mamá, es que pasa lo mismo porque yo lo atraigo, porque sí, ok, sí entiendo que muchas veces seguimos los mismos patrones. Y sí lo tenemos que romper, pero ya fui a mil cosas y rompí esos patrones. O sea, la chamba lo hiciste. La chamba lo hice. Yo sí, yo sí dije, ok, tengo algo. Sí, sí, sí había cosas que sanar, lo hice. Fui, tipo, hasta con celaciones familiares. O sea, yo hice de todo para romper ciertos patrones que quizás sí estaban afectando, pero... ¿Pero por qué crees que pasa entonces? O sea, ¿por qué no llega esa pareja? ¿O por qué no llega esa oportunidad de trabajo? ¿O esa persona? ¿O esa amistad? ¿O ese cambio de casa? Yo creo que porque, uno, no fluyes. Y dos, porque si tú sabes qué onda contigo, también es más difícil que conectes con alguien. Muy buena. Quizás sí hay opciones. Sí. O sea, y no puedo... Opciones siempre va a haber. Siempre va a haber. Y es como, es como dicen mis familiares, de que, ay, Carla, si hubieras querido tener novio, ya hubieras tenido. Pues sí. Y sí es cierto. Pero tú quieres a la persona, no voy a decir que perfecta porque no existe, pero quieres a lo que a ti te gustaría tener. Porque como tú te quieres, tú sabes qué onda contigo. Entonces, es donde entra la parte donde te empiezas a frustrar porque dices, ¿Por qué sí me quiero tanto? ¿Por qué sí no sé qué? Pero, pues, creo que hay veces que mucha gente todavía está dormida. Entonces, cuando te topas, si tú estás despierto y te topas con alguien dormido, por así decirlo, pues no vas a conectar. Sí, no encajas. Y lo mismo pasa con el trabajo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con el trabajo? ¿Qué podemos hacer con la pareja? O sea, ¿qué podemos hacer mientras, pero no estar enrolados? Que entiendo perfecto, porque digo, yo los he escuchado. No estar enrolado en este rollo obsesivo. Claro. De voy a ir a todas las terapias, de voy a ir a los imanes, de voy a no sé qué rollos, historias, para ver si ya me llega el novio, ¿no? Exacto. O a ver si ya me llega el trabajo. ¿Qué se puede hacer mientras? Creo que, o sea, obviamente, yéndonos atrás, hay veces que sí tenemos que romper patrones y muchas veces seguimos lo mismo. Eso sí hay que hacerlo. O sea, eso, si tú ya fuiste, sanaste, buscaste ayuda, ok, ya. Ya lo hiciste. O sea, también no te obsesiones. También ya como que palomiar eso, ¿verdad? Llega el punto donde sí te obsesionas y entre más te obsesionas, al final lo piensas y lo atraes. Punto. Entonces, sí, ve, sana, trátate, terapia, imanes, lo que tú creas, ¿verdad? Lo que te ayude. Y ya después de eso, creo que al final es ir fluyendo. ¿Cómo fluyes? Date tiempo para ti, conoces a ti. Todo lo que quieres hacer con otra persona o el trabajo que quieres tener, empieza a dártelo a ti. Entonces, si quieres reírte con alguien, empieza a reírte contigo mismo, aunque suene tonto. Si quieres salir y tú ir a desayunar con esa persona que tú quieres en tu vida, ve y desayuna contigo. O sea, literal suena, pero... No, pero hay que hacerlo. Tonto, pero es verdad. O sea, porque ¿cómo estás pidiendo algo que no te das ni tú? Entonces, creo que pasa lo mismo. Y pasa lo mismo con el trabajo. Muchas veces ocupamos soltar y que yo lo estoy diciendo y que cuesta. Que hay casos donde no. O sea, hay casos donde no. O sea, hay de todo. Pero creo que donde sí, y yo también lo he visto mucho y he escuchado cantidad de veces, es que entre más nos aferremos obsesivamente a algo, menos sucede. O sea, yo sé que habrá quien nos diga, bueno, pero es que yo me la partí por este proyecto y salió. Sí, a ver, no es dejar a un lado el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, todo. Claro. Pero aguas en... Yo creo, mira, ahí te va. Yo creo así, que aguas con que eso sea tu centro de vida. Exacto. Porque si eso es lo que te mueve, te conviertes en... Eso es lo que va a pasar. Y te conviertes en un títere de eso. Es que me define el no tener pareja. Me define el no tener ese trabajo. Me define el que no tengo tantos seguidores en Instagram. Me define... Y ahí ya valiste más. Sí, literal. Y creo que es como esforzarte, pero no forzarte. Exacto. Esa frase me encanta. Esa está buena. Es, esfuérzate, pero no te esforces. O sea, fluye. Y creo que ahí es donde muchas veces sí nos cuesta. O sea, no voy a decir que no. Y lo pasa lo mismo ahorita que dijiste lo de los seguidores. Estuve aferrada a dos años que quería llegar a tantos seguidores. Y ahí estuve. El día que, literal, obviamente hubo esfuerzo. Me esforcé. Sí, hubo trabajo. Me esforcé. Pero cuando decidí ya no forzarla y decir ya, fue cuando llegó. Y creo que justamente eso pasa. Cuando dedicas menos energía, no va a pasar. Pero cuando dedicas más tampoco. Es simplemente pídelo, deséalo, trabájalo. Porque también pasa mucho que ya se lo pedí, le dije y no hice nada. Pues no, o sea, también es el esfuerzo. Ya hice afirmaciones y ya. Sí, y es como, no, el esfuerzo. Y ya después de eso va a llegar. Pero tienes que soltar. ¿Y qué pasa? Nuestra mente está pensando todo el día. Y si te digo que no piensas en la manzana, ya pensaste en la manzana. Entonces, con eso pasa. Ahí estás. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y ahí estás. Ahí está. Pues al final, por eso no fluimos. Entonces, ¿cómo le hago? Empezar a como tener, en psicología se llama respuestas incompatibles. Que es como, no sé, si tú sabes que el ir a platicar con un amigo, vas a dejar de pensar en esas cosas. Empieza a hacer eso. Si tú sabes que quizás el, por eso existe lo de la técnica, cuando te da ansiedad, lo de la, este, observa cinco cosas. Sí, ponte a observar texturas. Texturas, ajá, de olor, tocar todo. Entonces, eso, ¿por qué baja la ansiedad? Porque tu mente no es capaz de hacer dos cosas a la vez. Entonces, no puedes estar sintiendo algo y a la vez estando, concentrándote en ver esto, lo otro. Entonces, justamente, también con tus cosas. O sea, si tú sabes que todo el día en tu cama te va a volver loco, pues salte a caminar, salte a hacer algo que te gusta, a leer un libro, a escuchar un podcast. O sea, haz cosas también para que no sea tu centro eso. Sabes que un maestro mío, que fue un mentor mío cuando empecé con este mundo de las conferencias hace ya muchos años, justo me decía eso. En lo que, digo, algo que ya sabemos, pero que en su momento para mí fue un gran descubrimiento. En lo que pones tu, en lo que pones tu enfoque, se expande. Sí. Y es una realidad. Claro. O sea, si tú te enfocas en que todo está mal, en que no es posible, que la vida es cruel, que la vida es dura, que cómo es posible que a mí me pase. O sea, claro que va a ser lo mismo. O sea, va a ser eso. Vamos a quitar el tema de atracción o no atracción. O sea, simple y sencillamente por puro enfoque. Exacto. Si tú lo dices de una forma muy simple, y así es. O sea, es, a ver, si ya sabes que te ayuda. Yo les digo, fíjate, yo hasta lo digo en duelo. Si sabes que no te ayuda ahorita ponerte un drama, una película de drama, no la veas, güey. O sea, si sabes que te ayuda a lo mejor ponerte una comedia simple, tonta, sin sentido, ponte la comedia. O sea, si sabes que no te ayuda a tener la foto de tu ser querido enfrente de tu cama, que cuando te levantes es un jaraquiri que te haces porque empiezas a llorar, pues no lo hagas. O sea, son las cosas que hay que hacer y las que hay que dejar de hacer que nos ayudan mucho a crecer. Pero ese nos olvida y pensamos que es como si fuera algo mágico, ¿no? Del universo, nada más. No, 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 no es así. Exacto. O sea, Dios, la vida, en quien crea, cada quien. Nos ponen los medios. Claro. Pero pon tu enfoque en donde hay que ponerlo. Sí. ¿No? Y creo que al final, ajá, como dices, cada quien va a creer en cosas. Y yo sí soy creyente de Dios y de la energía y lo que sea. Pero si no haces cosas, también no va a llegar por arte de magia. Y yo sí soy creyente de Dios.